Música Si aquí existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tú sabes que yo te quiero Asesina sin matar Porque me quieres matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tú sabes que yo te quiero Asesina sin matar Amén